La gaga quiere visionar, quiere que le hablen de sesión Todos los días por la noche la recupen si me convenzo Que a lo largo va a haber suspenso Y después de eso yo le voy a meter miedo Y anda a motina, super activa en una fucking máquina Y dice que no patina, y ahora es que vamos a ver Suspenso entre los dos, mejor bajarla voy Y trágate los dos, y ese tío ya va pa' casa Buscando trayectoria, que la suba la gloria Pa' con sus amigas pa' untarse Yo no quiero romances, no Lo que quiero es ponérselo Y ese tío ya va pa' casa Buscando trayectoria, que la suba la gloria Pa' con sus amigas pa' untarse Yo no quiero romances, no Lo que quiero es ponérselo En lo poco se lo estrujo, pa' lo ver si nada Hubo el otro día, le picheo, cambio el número y me mudo Suena un poco rudo, pero es la verdad A mí si cojones, si tú no me das, la otra vendrá Pedí pa' coger por detrás Vendrán la rubita, la telita y colorá Por favor, dale, dame el favor Con mucho sabor, yo pique que es el mejor Y ese tío ya va pa' casa Buscando trayectoria, que la suba la gloria Pa' con sus amigas pa' untarse Yo no quiero romances, no Lo que quiero es ponérselo Y ese tío ya va pa' casa Buscando trayectoria, que la suba la gloria Pa' con sus amigas pa' untarse Yo no quiero romances, no Yo no quiero romances, no es pa' casarse Hasta que me canses, yo te voy a darle Y el matador y sin demora, se demora Y baila cualquier hora, con su corto a la moda Y yo la vi, y se lució Y lo sintió, cuando le di Le repetí, la misma función La misma poesía, se la prometí Y ese tío ya va pa' casa Buscando trayectoria, que la suba la gloria Pa' con sus amigas pa' untarse Yo no quiero romances, no Lo que quiero es ponérselo Proviso, la metí como quiso Y ella se fue hasta el piso en un momento preciso Su piel se le erizo Pero fue por que usted quiso Que va a virar pa' atrás, yo se lo garantizo Porque yo, cuando le di Me lo menciono, que soy su papi Llego el R.I.G., el que rompió Esto se jodió, baby, estamos aquí Y andamos de nada Super activa, es una fucking máquina Y dice que no patina, pero es que vamos a ver Sus pies entre los dos Mejor bajar la voz, iré a la de los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.